yo soy el guache gordo no hay que trago ya no hay permiso oye papa si no vengo yo estas tejiendo te voy a ir tejiendo mano oye se va a hacer la uva mira estas tejiendo a ver son las aguas son las aguas de camisas que están rompidas o así son camisas que yo tu me regalas como esas yo las rompo y me salen tiras estas se llaman bolsas barbonas bolsas barbonas y las vas tejiendo y van saliendo y tiene dos caras es como la mujer bonita tiene dos caras esta es una y así te te leo y todo el tiempo y a que hora me estoy metiéndote con esta rata todo esto lo voy a hacer de pura bolsa si tu me quieres comprar lo vas a ver si papa si si de hecho es la primera la primera que hagas yo te la voy a comprar hola muchas gracias a ver papa ahi estamos eh puede que mi hermano le quiera ahi estamos chulo hasta luego a ver a ver una 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 tumba lo mejor a ver y y de verdad y y y y y y y y pero también que nos puede grabar y contábamos este a pelar de chuva de este tipo de cosas y viva la red con el archivo Ya muera chavos el chivo Ya muera ya dirías tu Ya Ya lo hacías Ya lo veo Mi gente no lo grabamos ahí Perdón el chivo porque ustedes no quieren ver eso Ustedes van a querer ver la birria Ya cocida Aquí el primo vale se lo aventó de baladita Un poco Yo no sé anestesiar Pásale Que si me llevo un alco ¿Eh? Me llevo un alco Una coca ¿Qué es coca o qué dice cerveza? Una coca porque la cerveza está prena A ver si se lo puso así Dijo que las dieron hasta cuando no Si se lo puso así Si se lo puso así A ver si no me lo comieron Ahí en las casuelas ya no hay agua Estas secas, lo corren Ahí luego se puede, que ahí está ahí en la porcadera Ahí hay chanekes, ¿cierto? Pero sí, sí hay, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Tú crees que existan chanekes? Sí, existen Sí, existen Son los duendes, ¿cierto? Que dicen los duendes Son los duendes A mí que es puro pedo, yo no creo que existan Que decían que según que les ponían cigarros y alcohol ¿Verdad? Y este Y según que se tomaban, según algo así O que se dejaban juguetes de niños También que según que empezaban a jugar como niños Y que se quedaban atrapados en las juguetas Puedes historias Sí, sí Que bueno, según también el chanekón chanekes Dicen que sí, cuando estás enojado te molesta Y es algo espiritual Ningún doctor te cura Te cura espiritual Ni medicinas, solamente hierbas Es pura espiritual No, mi padre, mucha gente Mucha gente se quedó mal por la ignorancia Por causa de que no lloran a bebés, doctor Vimos Se basaban que nadie quería eso Y les pasaba la enfermedad O algo, hubo una enfermedad A un tiempo que a todos les dejó así Mira, déjame te cuento una historia Iba con los médicos Y médicos le operaron A él le jodieron su pie así Y ya le iban a embotar su pierna toda, completa Y le dijo a mi mamá No, no, no dejes que ese niño Le vayan a embotar su pie Tiene chanekes Y mi mamá nada más así Que lo llevan allá Y era eso Ya le dieron las limpias Y ahí está el guachito No, era tu amor No, era una mentira Pero el tiempo para atrás ¿Quién más te cuesta tú? Los pobres, nomás dicen Algo parecido, pero Pero el de tiempo para atrás ¿Quién más te salió el chanekado? ¿De aquí? Tu hermano Güencho ¿Ese señor? Se muere También él ya en su pata Sentía que es un dolor muy grande Que iban a embotar el pie Y él no quiso Ignorancia, yo pienso Viva al doctor Por eso, mi doctor le iban a embotar el pie ¿Quién sabe? Los médicos le iban a embotar el pie Entonces Con los brujos ¿Por qué te dicen más? Es el que evita Los que cuidan de tu grado Bueno, no brujos Pero los brujos son los malos Que te hacen mal ¿Cuándo después? Sí, son los brujos Y ya los Entonces se puede llamar Los brujos buenos No hay brujos buenos Son malos todos No, los malos son los que te hacen mal Que matan gente Son los malos Y los buenos son los que te curan Hay brujos negros, brujos blancos Pues sí, a huevo ¿Y qué es? No sé Acá la arena Ah, la hija Pero nosotros estamos dejando el río seco Aquí ya vacío Pues los ríos se secan más rápido Más pronto por causa que no hay que hacer arena ¿Sabías? Nos están robando la arena Ajá Esos personales ¿No van a quedar este Chamaco de Es que viene De la orilla para acá De bejú ¿Tú crees? ¡Eh, primo! Pero, hey Otra historia que te ven que a mí me contaron A mí no me contaron Pero dicen Bueno, yo a veces he jugado Los videos, ¿verdad? Sí Pero dicen que allá Pegando y está la barraca allá Que según saben la mujer en pelota Según ¿También, según? No Yo nunca oído esa historia ¿De verdad sí? No Yo nunca la oído esa historia Que saben la mujer en pelota Según ¿Eso más te dijo? Ya venimos a Balvin Ya venimos a dejar allí Nos seguidó ahí a A pelar el chivo Digo yo Por no decir La otra palabra Este Pues hoy va a haber fiesta Y pues este Vamos a A disfrutarla Allí pues Que la verdad Pues vamos allí Mi suero de puta familia Allí nomás Nos vamos a contar Nos vamos a contar Muchos personas allí Fíjense mi gente Que A mí México sí me gusta ¿Verdad? Porque les voy a decir Que no Pero en el tiempo Que está seco aquí Como Como ya De este tiempo en adelante Ya que ya Los Los campos están Secos Ya no llueve No es por nada Pero sí Este Aunque hay más actividades Pero bueno No hay más actividades Pero sí Hay Vamos a decir Como El río para bañar Se pone bueno Este Pues se hacen cosas diferentes A las que se hacen Cuando estoy lloviendo Pero lo que es la vista Lo que son los paisajes Y eso A mí me da mucho Mucho Mucha Como Me gusta pues Me gusta ver todo seco No me No me siento igual Como cuando está todo verde Se siente está bonito Más fresco Y aparte está más fresco Todo verde Todos los campos Los cerros Verdeces Así como los árboles El pasto A mí me encanta La verdad Aquí En el tiempo De las aguas Aquí Así le decimos Aquí El tiempo De las aguas Que es el tiempo De lluvias Y no por nada Pero como Qué chulo Se 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 mira Y se siente También Y luego Cuando va a empezar La primera lluvia Apenas empieza A verdecer Es otro detalle Tiene que Qué chulada ¿Qué chulada? Bueno, voy a venir a buscarme, quién sabe. Ay, Shirley, no sé si viene a buscarme, me lo anda practicando. Ya se animó a agarrar la sola en la moto y ya. Fíjense que la veo más feliz a mi hija. Yo por eso necesitaba estar con ella. La verdad es que sí también, pero ya la verdad es que ya como que yo ya les decía es muy enfadado, vio. Yo a ella he visto que ya es como ya lo que quería es estar lejos de uno. Esa es la edad que ya a los papás les fastidia a los hijos. La verdad. Pero yo sí decía va a estar tiempo con ella, porque siempre me han deportado como dos veces. Bueno, una que fue muy bien deportada, pero la otra vez que me deportaron también, que no fuera voluntaria, como que también le dije a la chica de la edad y como que me quedé con ganas de compartir con ella más cosas. ¡Vale! 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 ¿Qué estás haciendo? Dando una vuelta porque todo aburrido Pues síguile Hasta allí quiero Pues ve ¿Otra vez? Pues sí Yo fui, tengo que bañar a Toby Luego, ahora todo Pero después al rato voy a tener que hacer algo más Por ahí Pero estoy ocupado Pues síguile Yo estoy enojado ¿Ibas a buscarme? Pues síguile, dame vueltas Para que te sienten bien ¡Ojalá! Está cherdín, cherdín No sé qué hacer ¿Qué? Mira Pues si te vienes de revés para atrás Y tú quieres que Es al revés Tú quieres que la cola de la moto Vaya para tu Para tu left, ¿verdad? Ajá Mira Si tú quieres que la cola de la moto Vaya para la right ¿Vaya? No para la left Left, ok Tú tienes que cambiar el volante Para la right Al revés Como en contra Como en contra Si quieres que dé Para la izquierda Vaya para la derecha Como si fuera así Para la derecha Y ya es todo Vale Si te vas a subir a la moto ¿Para dónde quieres que dé la cola de la moto? ¿Para la derecha o para la izquierda? No, pero ¿Para dónde? A ver ¿Para arriba de la moto? ¿Para la cola de la moto? ¿Para la derecha o izquierda? ¿La izquierda? Right ¿La cola de la moto ¿Para la izquierda o para la derecha? Ah, para la izquierda Ok Para tu right Para la izquierda Ok Vas a hacer como que Vas para adelante Y vas a moverme para la derecha Para la right Vale Al revés Y las trailas son Al contrario Las trailas Si 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 No No Mira para atrás Mira para atrás ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Verdad? ¿Me entendiste? ¿Al revés no más? Y si ves que viene Me va para allá Le vas por otro lado O sea Todo al revés Si quieres ir para tu left Tienes que mover Tu volante para la right Y ya No te cargas nada Si puedes mirar No te vas a dar 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 Ni se la presta a nadie Así Les digo que no te vas a dar Si se llega a caer O algo Si va a pasar Algo Es un problema Para nosotros Igual si le prestas la moto también, si ya cae, trae la moto, al menos un problema para nosotros también. Por eso le digo que no haga tal cosa, porque es un problema para uno, una responsabilidad. Ahorita vengo yo. Le voy a hacer una toma a Marisolita. Tiene idea de decirme que tiene carastilla y una pala, como si fuera el hombre. Ahorita le van a decir con Sherlyn que le trae un regalo que viniera, porque venimos apenas a comprar una cartilla y no pudimos traerla porque no cabía en el cajaro, no sé qué rollo. Estaban las caras como yo pensaba que estaban, ¿verdad? Bueno, ahorita fui y compré esta, pero... de esta y de esta, y de este con Sherlyn que... que ya te hacen regalo a ver si viene. Desde que muchos, muchos van a decirle ya... ¡Ay, que por qué la carretera da, pero es broma! vamos a acartir aquí porque todo el tiempo nos estamos consiguiendo con el suero y nos cansamos de conseguir la carrera barata porque no necesidad de quedar tan caro también compré este plumero el cuidor siempre en la casa el regalo un regalo ¿A mí? Ajá ¿Para qué limpia? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, ya lo pongo! Mira, ¿no te gustó tan raro? ¿Eh? Quita la foto del sol, pues, mira ¿Qué pasas? ¿Ah? La pega el carro ¿Ah? Quita la foto del sol, digo No te da lástima Mira ¡Jajaja! 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 ¿De qué necesitas, papá? Y mi abuelo y mi hijo ¿No? ¿Qué estás haciendo? Te traje el regalo, bueno, me quise venir La verdad, pensé que era un regalo, así, bien... ¿Eh? Yo pensé que traes el regalo, bien aquí, un regalo bien buen para mí ¿Está bonito? Oh, no lo quería decir a Cherrín, estaba con Cherrín yo ¿Eh? No lo quería decir a Cherrín, estaba con... Ya me dijo Brennan que es una carretilla ¡Jajaja! ¡Jajaja! O Jorge, que vino ahí se pica la carretilla ¡Jajaja! Jorge, no sé que es una carretilla ¡Jajaja! 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 Lleva a soltar de picar aquí, mi hermano, me voy a dar mi regalo ¿Por qué? ¿Vean? ¡Vean! ¡Ey! ¿Y la barra? ¿Por qué? ¿Y la barra? ¿Por qué? Pues Jorge, ¿no? Vean Vean ¿Qué, qué, 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 el regalo que yo iba a dar a tomar? ¡Qué, el me dijo tú Jorge! Vean Escoge en sí Vean 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 y esto es chingados ya acá a día que si usted juega hoy me está pidiendo barra carretilla para la yo yo le hago todo, le hago plomería, electricista, le hago.... ¿Pero que si? sí me está pidiendo barra te voy a parla que más quieres? Angelica se ría de mi que estaba comprando herramientas y por qué? yo tenía que tener un martillo, un desarmador, un taladro a la hija vieja y yo te las caes por los cacerolos ¿Por qué tengo que hacer las cosas? ¿Te quieres igualar a los hombres y ver qué pasa? ¿Cambiar chapas? No. ¿Sabes que a mí no me gusta? A mí me desespera pedir favores y que no los hagan. Me desespera que digan, ¿me puedes ayudar a este? Y que no. Por eso lo hago yo mejor. ¿Y sabes? No. Nunca contigo, sí. Es lo que te dije a mi guacha, ¿para qué? No te digan que estar esperando para que a una persona les haga las cosas, ¿verdad? Aprender a hacer las cosas. Hasta que te vayan a cambiar un poco de luz, hasta que quieran ir unos, que cambien una chapa, ¿no va? Ya te vi. Dígase ahí. Yo te estoy haciendo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Ya, Jorge, amigo, cálmate, amigo. Tengo vergüenza. No estás en tu casa. Yo soy el guache gordo Y soy muy hermoso Feliz me la paso De lado para otro No soy un youtuber Como mío no hay otro Yo te estoy haciendo, ¿no? Pero yo estoy aquí Detta que hay un buen padre Seba Mira, yo creo